Bueno, hasta ahorita vamos afortunadamente bien, en el caso del albergue de Ema Ozuna también se tiene con abasto suficiente, el ejército está prestando una gran atención, ahorita algunas de las señoras y señores que están aquí albergados nos hacían saber de la alta disposición del ejército mexicano para atenderlos, y bueno, pues nosotros plenamente coordinados con ellos. Sí quiero aprovechar para mandarle un mensaje a todos los habitantes del estado para decirle a los ciudadanos que no veamos las cosas fáciles, que no arriesguemos, particularmente quienes somos padres de familia, pues debemos de ser los primeros en pensar que el tomar un acto arriesgado puede dejar a niños sin padres, que se pueden sufrir consecuencias lamentables por no atender las indicaciones y que no debemos desestimar, pues ahora sí las recomendaciones que se vienen haciendo a través del Consejo Estatal de Protección Civil.